Hola amigos, Vaquita Política los saluda y pues sí, efectivamente, ya tenemos entregas de pagos de 65 y más a todos aquellos que cobran 9,300 pesos, que son las zonas rurales. Ya lo confirmó Secretaría del Bienestar, pero ¿y los 65 y más que cobran doble? ¿Que ya empiezan a cobrar con sus tarjetas cuando? Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque ustedes me están preguntando mucho aquí en el canal y claro, necesitan su dinero. Así que, pues veamos qué tenemos al respecto. Continuamos amigos. Bien amigos, pues estamos aquí de regreso. Y sí, efectivamente, los pagos de 65 y más ya iniciaron y recuerden que fue por comunicado de la Secretaría del Bienestar a partir del 19 de noviembre. Esa es una gran noticia para todos aquellos que van a recibir todavía su pago en efectivo y que al mismo tiempo van a estar recibiendo su tarjeta. ¿En dónde? En las zonas rurales. ¿Quiénes son los más pobres? Ok, amigos, bueno. Pero ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que les están entregando su tarjeta y que ya van a empezar a cobrar con ella? A ver, ¿quiénes son algunos de ellos? Los de la Ciudad de México y no solo la Ciudad de México. Hay muchas zonas en el país que ahorita se está llevando a cabo este gran operativo de 65 y más de entrega de sus tarjetas. Y ya vimos que es en Oaxaca. Dieron tarjetas masivamente el pasado 15 de noviembre y ese día se inició como un arranque ya así con toda la pompa en lo alto de la Secretaría del Bienestar para que formalmente se entreguen a todos ustedes, amigos. Inició en Oaxaca, pero también por ahí ya vimos noticieros que también en el Estado de México, en Ecatepec, también están entregando tarjetas. En la Ciudad de México, desde hace un ratote ya empezaron a entregar tarjetas y muchos de ustedes ya me reportaron que sí, que ya tienen su tarjeta, pero ¿cuándo cobramos, vaquita? Ya me preguntan. Y bueno, ¿qué tenemos de información? Uno, la subsecretaria Ariadna Montiel en una entrevista a un youtuber le dijo que el pago sería a finales de noviembre. Ahora, vemos que todavía se está retrasando la entrega de tarjetas. Vamos a esperar qué noticias hay en esta semana que ya inicia y ojalá el bienestar ya dé la gran noticia de que ya empiezan los pagos en las tarjetas. Pero tenemos que ser un poquito pacientes. Estamos a unos días, ¿eh? Esto ya no debe tardar más de, yo calculo, dos semanas que ya o tenemos fecha o ya empiecen a depositar. Pero como por el momento solamente tenemos incertidumbre por parte de Secretaría del Bienestar, hay que estarle informando a la gente para que no se ponga nerviosa. Y recuerden, cuando ya realmente confirmen, incluso ustedes nos ayudan y nos notifican, vaquita, ya cayó, ya me depositaron, ya cobré. Ah, bueno, entonces ya cuando ya es un asunto de que varios de ustedes lo reportan, nosotros entonces oficializamos la noticia y le ponemos ya cayó, ya cayó. Pero mientras no vean el ya cayó en nuestros anuncios, en nuestros videos, todavía, por favor, no vayan a los cajeros, porque luego también siento feo de que me reclaman ustedes. Vaquita, es que tú dijiste que ya era probable y fui y nada. Y bueno, no, no, amigos. Claro que yo entiendo que ustedes es difícil que se tengan que estar desplazando a un banco para que les digan que todavía no hay dinero. No es justo. Así que no. Bueno, ya podemos utilizar toda la nueva tecnología y no es necesario ir al cajero. Las aplicaciones de los bancos ya les mandan un SMS, un mensaje donde les dicen depósito de 3200 pesos o de 3100 pesos o de 6200 pesos en tu cuenta bancaria. ¿Ok? Y ya con eso ya no es necesario para saber que ya está el dinero acudir al banco. Entonces, cuando varios de ustedes en sus aplicaciones ya notan que ya está el depósito, es cuando ya ya cayó y nosotros ya podemos lanzar la noticia para todos aquellos que no tienen las aplicaciones o que no lo saben cómo funcionan. Pero así ya les podemos confirmar para que con toda seguridad vayan y acudan a ese cajero donde van a poder cobrar. ¿Ok, amigos? Bueno. Y precisamente respecto al banco del bienestar que van a recibir estas tarjetas, aquí les voy a dejar la página donde pueden consultar dónde se ubican los bancos del bienestar para que ustedes ya los vayan ahí teniendo en la mira para cuando llegue el momento de que necesiten hacer sus retiros. Ustedes le van a poner en el celular o en la computadora, en el buscador ya sea de Google, que es el más común o el que ustedes utilicen, le van a poner directorio de sucursales del bienestar. Y entonces los va a llevar a esta página que ustedes están viendo en pantalla. Así es, amigos. Aquí la tienen, dice directorio de sucursales, ahí yo les pongo cómo le tienen que poner en el buscador, directorio de sucursales bienestar, y los va a llevar a esta página. A ver, ahora nos vamos a bajar y aquí, por ejemplo, ya pueden ver que les aparece una lista de las sucursales, dice botón que dice anterior, luego dice siguiente y luego dice descargar. Si le dan descargar se baja toda la lista, pero si lo quieren revisar conforme a los botones de siguiente, pueden ahí darle clic y estar viendo todas las sucursales de todo México. Dice que son 24 páginas, ahí abajito les marca páginas 1 de 24, así que ahí pueden revisarlas. Si es que no las ubican ustedes cercanas a su domicilio, por eso es que les estoy dando esta información. Bien, amigos, bueno, pues con esto damos finalizado este video. Seguiremos pendiente de lo que ocurra con Secretaría del Bienestar y con el pago que ya se acerca. Pago doble de 6200 para todos ustedes, ya sean incluso pensionados IMSS o ISTE o los que van a recibir sus nuevas tarjetas y que no tienen ninguna pensión. Bien, amigos, ahora sí, me despido, les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Vaquita Política. Bye, amigos, chao, besos, mua, adiós. Gracias. 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 Gracias.